Finalmente la iglesia aprobó formalmente las apariciones de la rosa mística que sucedieron luego de la segunda guerra mundial en Italia a la enfermera Pierina Gili. Quizás sea la mariofanía cuyas imágenes producen más cantidad de prodigios en el mundo, pero fue combatida porque la Virgen anunciaba la defección de los sacerdotes y consagrados. Ahora, esta iniciativa de Tucho Fernández blanquea las manifestaciones de una de las apariciones más importantes de la historia, luego de décadas de despreocuparse de ellas. ¿Estamos ante una simple concesión para calmar a los que creen en los sucesos sobrenaturales? ¿O de un cambio de rumbo donde la jerarquía comenzará a prestar una mayor atención a las apariciones? No lo sabemos. Aquí hablaremos sobre cómo fueron las apariciones de María Rosa mística a Pierina Gili desde 1944 hasta su muerte en 1991, cuál fue el mensaje central que la Virgen bajó para dar y qué cosas pidió que se hicieran. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter. Y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, el 5 de julio de 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó la máxima aprobación posible para una aparición mariana, según las nuevas normas dictadas el 17 de mayo anterior, a partir del cual se abstiene de juzgar la sobrenaturalidad de las apariciones. El texto dice, no se ha encontrado en los mensajes difundidos por Pierina Gili, la vidente de la Rosa mística, elementos que contradigan directamente la enseñanza de la iglesia católica sobre la fe y la moral. Firmado por el prefecto Tucho Fernández, con la aprobación escrita del Papa y enviada al obispo de Brecha, Pier Antonio Tremolada. Con esto se blanquea un error insostenible, porque por un lado la aparición mostraba enormes frutos, como los mensajes libres de errores teológicos y con predicciones acertadas, y cantidad de congregaciones fundadas a partir de la aparición, así como asociaciones civiles y vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Y además blanquea los miles de prodigios de imágenes suyas por el mundo, que lacriman óleo, agua, sangre y hasta miel, o que producen escarchas y que también se relacionan con curaciones. Y por otro lado subsana el error de la persecución que sufrió la vidente por parte del primer obispo, y la estrategia de desviación del contenido, intentando decir que el mensaje era sólo un llamado a la oración. El entonces obispo, Monseñor Jacinto Tredici, conformó en 1951 una investigación que actó con prejuicios. Las opiniones a favor de la aparición fueron silenciadas para dar paso únicamente a opiniones contrarias a su credibilidad. Pierina Gili fue puesta durante 40 días sin contacto con el mundo exterior. No podía confesar, no podía hablar con familiares y no podía recibir la Eucaristía. Y se le dijo que si no abjuraba de las apariciones sería excomulgada. Y nunca se retractó. ¿Por qué tanta furia contra ella? Porque el mensaje de la Virgen fue políticamente incorrecto. María Rosa Mística se mostró a Pierina primero con túnica blanca y tres espadas en el pecho. Diría que la primera espada significa la pérdida culpable de la vocación sacerdotal o religiosa. La segunda espada, la vida en pecado mortal de personas consagradas a Dios. Y la tercera espada, la traición de aquellas personas que al abandonar su vocación sacerdotal o religiosa pierden también la fe y se convierten en enemigos de la iglesia. Y luego se le aparecería con tres rosas en el pecho. La rosa blanca simboliza el espíritu de oración. La rosa roja, el espíritu de sacrificio para reparar. Y la rosa amarilla, el espíritu de penitencia. Pedidos que hizo la Virgen para enmendar los errores de las tres categorías específicas de consagrados que simbolizaban las espadas. Para la iglesia de entonces, con los seminarios todavía llenos, era impensable un recordatorio tan explícito y dramático de las carencias y negligencias de los sacerdotes y consagrados. Antes de Garabandal, que también fue presa del clericalismo, Nuestra Señora temía una gran crisis de fe que golpearía a sus hijos predilectos, los consagrados. Y llamó a una nueva conversión ante la propagación de la indiferencia y los pecados graves. Y en su momento el mensaje pareció a los sacerdotes la locura de una autodenominada vidente. Pero hoy, luego de la crisis de los abusos, la caída estrepitosa de las vocaciones y la apostasía, todos pueden reconocer que había una profecía en los mensajes de la Virgen. Pero las cosas no fueron mucho mejor para los laicos. De hecho, en 1966, la rosa mística denunciará el ateísmo práctico, como causa de muchos sufrimientos personales y sociales, de la cual deriva también la indiferencia hacia la Eucaristía. La Virgen se apareció a Pierina en varias etapas. Las más significativas, por la cantidad de mensajes, son la de Montichiari y más tarde la etapa en un campo cercano llamado Fontanel, donde hoy está su santuario y una fuente de agua sanadora. Con 20 años, Pierina entra en el convento de las hermanas siervas de la caridad, pero debe salir por problemas de salud. Luego trabaja como enfermera y a los 32 años, en 1944, entra nuevamente como postulante en el convento. Pero debe salir de nuevo por una dolencia de gravedad, meningitis. Y el 17 de diciembre de 1944, se le aparece Santa María Crucificada de la Rosa, la santa fundadora de la congregación, llevando un vasito con un aceite que le dio la Santísima Virgen y la cura. Las apariciones de estas santas serán muy frecuentes a Pierina, llevándole fortaleza las pruebas a las que tendrá que verse expuesta a causa de las manifestaciones de la Virgen. Y varias veces aparecerá acompañando a la Virgen Rosa Mística. Le explicará, volviendo de una visión dramática del infierno poblado por almas religiosas, que esto sea permitido en reparación de las ofensas que el Señor recibe de tantos consagrados, y para hacerle conocer la gravedad del pecado. La Virgen pedirá que en cada comunidad haya tres hermanas que se ofrezcan como rosas místicas. Una con espíritu de oración, para reparar las ofensas a nuestro Señor de las religiosas que traicionan su vocación. Otra con espíritu de sacrificio, para reparar las ofensas que los religiosos que viven en pecado mortal hacen a nuestro Señor, y otra con espíritu de inmolación, para reparar las ofensas que los sacerdotes judas dan a nuestro Señor, y en particular para la santificación de los sacerdotes. El siguiente período de apariciones irá de 1944 a 1949 en Montichiari, donde la Virgen le encomendó a Pierina vivir del amor y para el amor. Luego viene un largo período de espera, de 1949 a 1960, que fueron años de grandes provocaciones y sufrimientos, dentro del cual, en 1951, sería recibida por Pío XII. Y en el año 1960 se inicia el siguiente período de las apariciones que va hasta 1966, que es cuando Pierina visita por última vez el lugar de las apariciones de Fontanel. En este período es que aparece la fuente de agua sanadora en Fontanel. Y en el año 1968 comienza el último período de las apariciones, que continúa hasta el año 1991, que es cuando muere. En Fontanel la Virgen hizo los pedidos siguientes. La unión mundial de comunión reparadora por todos los ultrajes y ofensas contra Jesús eucaristía, los 13 de cada mes. Fecha ligada a las apariciones de Fátima. La confesión de los pecados, la participación en la Santa Misa, la comunión, el rezo del rosario y una hora de adoración eucarística. Y el 8 de diciembre, al mediodía, la hora de la gracia universal, donde se obtendrán numerosas gracias espirituales y corporales. Bueno, hasta aquí una síntesis para comprender las apariciones de la rosa mística, que debe complementarse leyendo los artículos y videos que hemos publicado, cuyos links están en la descripción del video. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te gusta este video y compártelo con tus amigos. Y me gustaría preguntarte si piensas que a partir de esta aprobación la jerarquía de la iglesia va a prestarle más atención a las apariciones marianas o crees que difícilmente sea así.